Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar conectados con la información de últimos momentos. Copa dice que juicio a Añez es un antecedente y la critican desde Comunidad Ciudadana y creemos indican que la afirmación de Copa no es imparcial y le recuerdan que cogobernó él con la exmandataria hace tres años. No olvide dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. A la espera de que se confirme para el 7 de marzo el juicio oral por el caso golpe de Estado 2 contra la expresidenta Añez, la alcaldesa del Alto, Eva Copa, afirmó que el proceso contra la exmandataria sentará un antecedente para que ninguna autoridad pueda pasar por alto la constitución política del Estado. Ante ello, asambleístas de Comunidad Ciudadana y creemos le recordaron que gobernó con la exmandataria. Esta madrugada, la abogada de Añez, Norca Cuellar, informó que el juicio oral contra la exmandataria fue suspendido. Ya sabemos que lo van a suspender inclusive del juzgado. Nos han dado esa noticia. Unas horas antes, la alcaldesa alteña Copa, ante el juicio oral contra la expresidenta, indicó. Bueno, yo creo que este es un antecedente que quedará para todas las autoridades hacia adelante en marco a que ninguna autoridad pueda pasar o sobrepasar a nuestra constitución. Copa señaló que como autoridad municipal pedirá justicia por las víctimas de Sincata. Como alcaldesa del Alto, lo único que voy a pedir es justicia y que se aceleren las investigaciones porque los decesos de nuestros hermanos en Sincata no se pueden quedar en nada, precisó. Críticas de la oposición. Ante las afirmaciones de Copa, los asambleístas nacionales María René Álvarez de Creemos y José Ormochea de Comunidad Ciudadana criticaron la postura de la burgo maestre. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban. Estaremos muy al tanto de todos sus comentarios, de todas sus opiniones frente a esta información. No se olvide también de compartir a través de las redes sociales como en Facebook, Twitter, Telegram. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y para hablar sobre el juicio contra la exmandataria Janine Áñez, vamos a hablar con Carlos Alberto Goitiales, abogado constitucionalista. Gracias por estar con nosotros, abogado. Ayer se tenía que instalar el juicio por el denominado caso golpe dos contra Janine Áñez y jefes policiales y militares, pero se suspendió sin fecha por defectos procesales en este caso. Explíquenos cuáles fueron los errores cometidos por jueces y abogados en este inicio de juicio, por favor. Muy buenos días nuevamente. Un saludo a toda Bolivia. Bueno, lamentablemente lo que hemos visto ayer es una muestra de lo que sucede cada día en nuestro país en los distintos procesos. A través de este sistema virtual que ha implementado el órgano judicial, pues uno tiene unas imágenes de unos cuadros negros donde las partes, los que intervienen en un juicio, los que van exponiendo, no tienen idea de quién está al otro lado de la cámara, si lo están escuchando, si le están prestando atención. Y al mismo tiempo el sistema no es bueno porque uno no puede escuchar qué es lo que dice el otro de forma continua. Y esto pasa, créame, en todos los procesos que hay en Bolivia. Ese es un problema que viene a ser estructural porque lamentablemente así no se puede administrar justicia. Eso no es digno de un Estado que se precie de que las leyes se respeten. Y obviamente eso trae como consecuencia la vulneración de los derechos más esenciales que tiene toda persona que está sometida a un juicio. Porque lo mínimo que tiene que prever es que esta persona pueda ser escuchada. Ahora, fuera de ese problema estructural, se han cometido errores en el preparar la audiencia de juicio. Y esos errores han sido pero básicos, que también es otro de los problemas que se da en muchísimos casos en Bolivia, generando vulneración de derechos y demora en la administración de justicia. ¿Cuáles fueron estos errores? Bueno, uno de los más evidentes es que desde que a uno lo invitan o lo citan para que vaya a juicio, tiene que haber un tiempo mínimo para que uno pueda preparar su defensa. Y ese tiempo mínimo es de 20 a 45 días calendarios, es decir, no se cuentan ni sábados, ni domingos, ni feriados. Días hábiles. Y claro, resulta ser que la convocatoria fue realizada con 17 días de anticipación, no 20 ni 45. Y eso da lugar a que efectivamente pues uno no pueda preparar la defensa como corresponde. Abogado, permítame por favor un instante. ¿Cómo interpreta usted que un juez comete este tipo de errores que usted mismo señala para el inicio de un proceso penal que puede pasar a la historia del país? Para mí la única explicación es que quería precipitar la audiencia de juicio a toda cosa. Porque ese es un error básico, eso es un error de manual, ese es un error, voy a usar un término incómodo, pero es un error de principiante. ¿Quién lo comete? ¿Quién quiere que esto se acelere? No hay otra explicación desde mi punto de vista, o un error muy grosero, pero bueno. Abogado, muy buenos días. Gabriela Oviedo lo saluda, también tengo algunas preguntas. En caso de haberse instalado el juicio, ¿este pudo ser declarado nulo después por otro tribunal? Efectivamente, porque como digo, si no me dan el tiempo necesario para preparar mi defensa, pues no puedo defenderme adecuadamente, y si no puedo defenderme adecuadamente, cualquier sentencia que se emita en mi contra, será una expresión de injusticia. Ayer, dos ex jefes militares solicitaron un juicio abreviado. ¿Esto puede significar que admitan los hechos por los que se está iniciando este juicio? Efectivamente, se ha reflejado a través de los medios que han solicitado este procedimiento abreviado, que significa admitir un grado de culpa para que la pena que se les va a imponer sea menor. Pero a mí me parece por lo demás extraño que suceda eso. A mí me viene a la mente el caso terrorismo que todos los bolivianos hemos visto que se llevó a cabo, donde, bueno, mucha gente se declaró culpable para cortar la tortura o el sufrimiento que experimentaron en los centros penitenciarios a fin de poder alcanzar un grado de libertad frente a un escenario en el que no tenía mayores esperanzas de que su inocencia sea demostrada. Entonces, me parece que es una situación muy parecida por las condiciones que caracterizan este proceso. Ahora, esta solicitud de los ex jefes militares de un juicio abreviado, ¿podría tener efectos legales sobre los otros procesados? Puede tener un efecto rebote. Sin embargo, la responsabilidad es, en Bolivia, hay que entenderlo así, personal. En el caso de la señora Áñez, se la acusa de haberse proclamado como presidenta cuando era senadora, lo cual es una cosa sacada de los cabellos, ¿no? Así, una locura, no tiene mucho sentido y que por eso se le está juzgando en este proceso. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el grado de injerencia de los militares en ese momento? Que no tiene mucho sentido. Y, precisamente por eso, para evitar este tipo de situaciones peculiares, es que lo que correspondería sería un juicio de responsabilidades. Ahora, insisto, puede tener un efecto de rebote, puede ser, seguramente los acusadores tratarán de sacar el mayor provecho de ello, pero no tiene mucho sentido. Yanine Áñez ya lleva detenida más de 300 días. ¿Cuánto puede demorar este juicio en su contra? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.